Bueno, la construcción de ahí atrás es una ampliación del salón, sería un sector de depósitos para dejar tanto lo que es material deportivo, de gimnasia artística, boxeo, volei, como así también para sillas, mesas, tablones, que es un lugar que la verdad lo necesitamos con suma urgencia por el hecho de que sumamos nuevas actividades al club y nos demanda espacio todo eso. Bien, ya comenzaron la construcción, ¿qué tiempo prevén de demanda? Y nosotros yo creo que en 15, 20 días más tardar, ya lo tenemos terminado, se demoran un poco los tiempos porque es todo mano de obra propia, que lo hacen dos personas que están trabajando acá, Adonoren, que la verdad es para destacar, Hormiga Ponce y Pichín Charaluzzi, son los dos que están en eso de la obra, y bueno, vos viste, cuando es Adonoren los tiempos son otros porque ellos tienen su propio trabajo y cuando salen vienen a darnos una mano acá. Bien, bueno, eso es, lo mencionabas vos, a destacar que personas allegadas del club estén tan pendientes y participando cada uno de donde puede. Sí, sí, la verdad que el apoyo de la gente es muy bueno, tuvimos un incidente también la semana pasada en un clásico y una multa media importante, 17.000 pesos, y hoy, esta noche, tenemos una raviolada para eso y la verdad que la gente que te llame para colaborar, todos comprando, algunos donando un cajón de pollo, otros con trabajo, y la verdad que eso es muy bueno para la institución que vos cuando necesitas de los socios y de los hinchas estén disponibles para ello. También en el mismo lugar se proyecta a futuro lo que sería una cocina. Sí, sí, en todo lo que respecta a ampliación del salón, ahí está proyectada una cocina con los asadores, y bueno, eso es un sueño a futuro que sale mucho dinero, pero bueno, ya está proyectado, esperemos poder hacerlo. ¿Todo esto a través de distintas actividades y del valor de cuota social? Sí, sí, valor de cuota social, de distintas actividades, cenas, bailes, desfiles que se van a hacer, y también gracias a los subsidios que recibimos de parte de la provincia o del senador o a través de la comuna de Cerro Dino. Fabián, también es importante destacar lo que prevén de aquí a fin de año, lo más destacado si se quiere es el desfile de octubre. Sí, sí, a mediados de octubre tenemos un desfile de moda, ya vamos a estar informando mejor, pero bueno, eso vamos a ver si hacemos un té con torta y desfile o chocolate, eso lo vamos a estar informando ya en los próximos días porque vamos a salir con tiempo a la venta de las entradas. Gracias. 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 Gracias.